La Casa Real Británica no gana para sustos. Ahora se descubre la doble de Kate Middleton. Habla la doble de Kate Middleton y aseguran que es la persona que está utilizando la Casa Real Británica para decir que es Kate y no es Kate. Lo vamos a ver ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Esto de verdad es como de película de ficción. Yo estoy, de verdad, cada vez más enganchado a todo lo que está pasando aquí en Reino Unido. Bueno, aquí, allí en Reino Unido. Nosotros estamos en España. Es increíble porque ha hablado Heidi. Sí, se llama Heidi, como la de Marco. Heidi, la doble oficial de Kate Middleton. Yo os voy a decir una cosa. Voy a coger el dedito. Esta es Heidi. Esta es Kate Middleton. Ahora lo vamos a ver, pero todo el mundo está diciendo que esta es la persona que estaba en el supermercado. Os digo más. Hace escasas horas la Casa Real Británica ha hecho una cosa que no ha hecho nunca. Ha confirmado que las imágenes del supermercado, es alucinante todo esto, parece de una guardería, que las imágenes del supermercado pertenecen efectivamente al sábado y que es Kate Middleton. Ya solamente con eso que ha hecho la Casa Real, ahora sí que crecen las dudas. Porque de verdad, esta persona, Heidi, se parece muchísimo a la persona del otro día. Lo vamos a ver, lo vamos a ver ya, pero hay un gran escándalo porque es que es alucinante. Yo no quiero decir que no, porque yo desde el primer momento estoy diciendo, pero es verdad que esta persona es clavadita, clavadita a la persona del supermercado. La vemos que es mucho más delgada, como la del supermercado, Kate Middleton tiene la carita más redonda. Vamos a verlo, lo vamos a ver, pero antes vamos a hacer una cosa. Os voy a recomendar una cosa que es buenísima. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete que es gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar este vídeo. Y después que vas a tardar no 14 segundos, que son los 14 minutos de las imágenes de Kate Middleton. No, no, vas a tardar un segundo para darle a la campanita y activar todas las notificaciones. Así estarás informado de todo lo que pase en el mundo del corazón. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno. Tenemos unas imágenes que os las voy a poner ahora, pero antes quiero, oye, contaros qué ha dicho Heidi, Heidi Hagan. Es la doble oficial de Kate Middleton. Estoy recogiendo dónde sale, ¿eh? Y ha recibido millones de mensajes a través de redes sociales desde que vieron la luz, las imágenes de la princesa de Gales, paseando por la granja de Windsor. Muchos afirman que la mujer sonriente y raquítica, con mallas y sudaderas, no era Kate Middleton, sino Heidi. Pero ella lo ha desmentido este martes, claro. ¿Qué va a decir Heidi? Si la utilizan y le pagarán para hacer la doble, ¿qué va a decir que es ella? Las redes sociales se han vuelto locas porque la gente piensa que soy yo. Pero no lo soy, ha dicho Heidi al periódico The Mirror. Hagan ha desvelado que ella estaba en el trabajo en ese momento, cuando un hombre grabó con su teléfono móvil las imágenes de la pareja real paseando. Sé que no soy yo, ha dicho entre risas. Creo al 100% que sí son Kate y Guillermo los que aparecen en esas imágenes, ha asegurado. Hagan también ha comentado. Es muy bueno, es muy bueno todo esto. Es que yo ya me quedo... Y ha pedido que paren todo tipo de conspiración y difundir tantas cosas en torno de la pareja. Todo ha ido demasiado lejos. Comenzó como una broma sobre dónde está Kate, pero ahora se ha convertido en un verdadero drama. Así que debe terminar. Bueno, estos son los únicos que pueden hacer finalizar este tema. Es la Casa Real, pero no de la manera que lo están haciendo. Porque tela marinera. Pero bueno, vamos a entrar... Esto es lo que ha dicho Heidi. Heidi, Heidi. A mí me gustaba mucho Marcos. Pero ahora vamos a ver unas imágenes. Para ver si podemos salir de dudas. Esta es la cara de Heidi. Ahora volveremos a esta cara. Pero vamos a ver esto. Porque a mí esto me tiene loco. A ver. Estas son las imágenes del supermercado. Yo, de verdad. Yo, de verdad. Dirán que es Kate Middleton. También la fotografía del otro día era buena en mirar al final. Yo... Quiero que saquéis las conclusiones vosotros. Es alucinante. Es alucinante. Se parece más a Heidi. Perdón. A Heidi. Que a Kate Middleton. Pero muchísimo más. Mirar. Esta es Heidi. Esta es Kate Middleton. ¿A quién se parece? Hombre, yo no quiero ser... Aquí el encargado de versiones raras y conspirar en contra de... Pero... Hombre. Yo que llevo toda mi vida dedicándome a la fotografía... La verdad... No sé. La verdad que esto... Cuesta trabajo decir que es Kate Middleton. Como han dicho. Y yo aquí, ahora, en este momento... Digo... Que se parece más a Heidi que a Kate Middleton. Lo siento mucho, ¿eh? Por la Casa Real. Lo siento mucho por las personas... Que están diciendo que sí, que sí, que sí. Pero... Es brutal. Es brutal. Como se parece. A Heidi, ¿eh? No a Kate Middleton. No sé. Aquí tenéis las dos. La Kate Middleton Real. Y Heidi. Heidi Hagan. La doble oficial... De Kate Middleton. Esto es... De locos. Yo lo que quiero es que me digáis... Aquí abajo en la caja de comentarios... Con respeto, con educación... Como siempre... ¿Qué creéis? Porque yo, si os digo la verdad... Yo ya no sé... Ni qué creer. Os mando un beso muy grande. Seguiremos informando. Bye, bye. Adiós. Te invito... A ver... Algunos... De nuestros vídeos. Muchísimas gracias.